Días de tu juventud Como nubes se irán y jamás regresarán Para siempre se irán y jamás regresarán Cristo es mi juventud, sí, 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 Él volverá Para siempre quedará y jamás saldrá de mí Para siempre quedará y jamás saldrá de mí Días de tu juventud No, 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 no volverá Días de tu juventud No, 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 no volverá Como nubes se irán y jamás regresarán Para siempre se irán y jamás regresarán Cristo es mi juventud, sí, 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 Él volverá Cristo es mi juventud, sí, 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 Él volverá Para siempre quedará y jamás saldrá de mí Para siempre quedará y jamás saldrá de mí Cristo es mi juventud Cristo es mi juventud Para siempre quedará y jamás saldrá de mí Cristo es mi juventud